Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También en una casa hecha por su mano, fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol.